Argentina se acerca a los comicios presidenciales de octubre. La pregunta es quién tiene la mejor receta para la recuperación de la maltrecha economía del país. Javier Milei, economista liberal, promete romper el statu quo y ha ganado terreno en las encuestas. Milei propone dolarizar la economía. La galopante inflación se ha cebado con el presidente Alberto Fernández, cuyo índice de aprobación se sitúa ligeramente por encima del 20%. La altísima inflación superior al 100% está acabando con el dinero y los ahorros de muchos argentinos. Casi el 40% de la población vive en la pobreza. Ante la enorme devaluación de la moneda nacional, el peso, muchos comerciantes prefieren vender sus mercancías en dólares. Pensé poner precios en dólares ¿para qué? para vender en pesos, pero al valor del dólar del día. Porque no sé cómo ya manejar. Las chicas están haciendo cartelitos todos los días. Es una locura, realmente es una locura. También el gobierno tiene problemas de dinero. El presidente Alberto Fernández ha intentado en vano reducir la deuda nacional. Además, la extrema sequía que afecta el sector agrícola ha generado un desplome de las exportaciones, por lo que faltan sustanciales ingresos en dólares para pagar la deuda. Y luego está el préstamo del FMI. Tranquilos. El gran problema que tiene hoy la sociedad argentina, la política, el Estado, los empresarios, los trabajadores, los intelectuales, los artistas y que es la inflación. Yo digo y sigo sosteniendo que ese acuerdo, ese acuerdo que se firmó con el FMI es inflacionario. Entretanto, la agencia FEC rebajó la calificación de la deuda argentina en moneda extranjera al nivel más bajo por encima del impago, que considera inminente. Y en Argentina se debate sobre la dolarización de la economía para controlar la inflación. Vamos a ver qué significa esto y qué repercusiones podría tener para el país. Hablamos con la economista Michelle Lave, que nos acompaña desde Santiago de Chile. Hola, Michelle. Muchos saludos. Hola, muy buenas noches. Buenas noches. Michelle, algunos analistas dicen que dolarizar la economía es una fantasía inviable en Argentina. ¿Cuál es tu opinión? Mira, la verdad es que dolarizar la economía es posible, pero es muy costoso, tiene costos gigantescos para la sociedad y por lo tanto la decisión respecto de si se dolariza o no se dolariza es una decisión profunda porque involucra no solo cambiar la moneda y la soberanía que ello genera involucra quedarse sin una herramienta de política monetaria. Recordemos que nosotros, los países, pueden reaccionar ante crisis con política monetaria y fiscal. Aquí solo podrían hacerlo con política fiscal. Y además tiene un problema serio porque obliga a los gobiernos, ¿no es cierto?, a tomar la política monetaria del país del frente, del país del cual toman la moneda. Y eso hace, ¿no es cierto?, que el país sea mucho más sensible a lo que está pasando en el mercado internacional y que no pueda amortiguar efectos de cambio en el mercado internacional en su propia economía. Claro. Michelle, Argentina y Venezuela, digamos, son casos de dolarización informal en la región, pero El Salvador, Ecuador y Panamá son los tres países latinoamericanos dolarizados oficialmente. ¿Cómo les ha ido? Mira, Panamá es un país que inicialmente pasa desde ser parte de Estados Unidos a seguir siendo de alguna manera parte de Estados Unidos porque sigue su política monetaria al estar dolarizado. Por lo tanto, no ha tenido muchos cambios. Salvador y Ecuador lograron el objetivo de bajar la inflación, pero a costos muy importantes. Y el costo que ellos han sufrido ha sido que es mucho más difícil crecer a través de contar solo con la herramienta de política fiscal. Y eso no significa que no puedan caer en default. Podrían volver a caer en default de todos modos si es que no pagan sus deudas. Y la única forma que tienen para aumentar el gasto fiscal es o aumentar los impuestos o endeudarse. Por lo tanto, quedan muy amarrados y eso hace que sean países de crecimiento bastante más lento, pese a que son países sin inflación. Hay que entender que la dolarización es una solución cuando ya el país se dio por vencido y cree que la solución óptima, que es un tipo de cambio libre con una moneda del país, es imposible de generarse porque no están las instituciones para que ello funcione. Bueno, y entonces, Michelle, ¿qué significa quedar a merced de la política económica de Estados Unidos? Significa, por ejemplo, que en este caso Argentina tiene una sequía, lo cual está generando que le llegan menos ingresos externos por exportaciones, le llegan menos dólares. Y lo que debería ser, ¿no es cierto?, es preocuparse de tener una política más expansiva para que las empresas exportadoras no quiebren con este problema. Y resulta que si tiene la política monetaria de Estados Unidos, que en este momento está buscando luchar contra la inflación, supongamos que no hay inflación en Argentina, bueno, no va a poder estabilizar la economía o estabilizar o dar préstamos, ¿no es cierto?, o ser prestador de última instancia en el caso de los empresarios agrícolas en Argentina, y puede generar que la crisis económica que se genere de la sequía sea aún más fuerte o al menos no puede estabilizar de esa crisis. Michelle, muchísimas gracias por valorar con nosotros estas informaciones, gracias por la entrevista, un saludo. Otro saludo, muchas gracias. El gobierno de Bolivia anunció la toma del control del Banco Privado Fasil, el cuarto más grande del país por volumen de depósitos, a causa de problemas de liquidez. Ello mientras cuatro de sus directivos continúan presos, acusados de malversación. El Banco Fasil tiene 1.3 millones de clientes y 4.500 empleados que perderán sus puestos. La entidad ya ha puesto en venta todos sus bienes inmuebles con miles de parcelas de terreno de proyectos urbanísticos que muchos compradores dejaron de pagar, acumulando una gran deuda en el sistema financiero. Una situación que podría ser la chispa que provoque el estallido de una burbuja inmobiliaria que termine afectando a otros bancos en Bolivia. Y a propósito de bancos, una mala gestión del Silicon Valley Bank y varios fallos en la supervisión por parte de la Reserva Federal son los dos principales motivos por los que este banco colapsó a mediados de marzo. Es parte de las conclusiones de la investigación interna de la propia Reserva Federal dada a conocer hoy. La caída del Silicon Valley Bank, la mayor tras la crisis financiera de 2008, abrió la posibilidad de un riesgo sistémico. Gobierno y Fed tuvieron que intervenir para atajarlo y ello ha obligado a un endurecimiento de las condiciones crediticias. El presidente de la institución, Jerome Powell, asume las críticas de la investigación interna hecha por su vicepresidente, Michael Barr, y las conclusiones de que hay que endurecer el marco regulatorio para la banca mediana como el Silicon Valley Bank. Tiene más detalles nuestra compañera Ana Nieto en Nueva York. El informe de Michael Barr, Ana, ocupa algo más de 100 páginas. Me imagino que no te lo habrás leído todo en estas horas, pero seguramente sabes decirnos qué más se deduce de él. He leído mucho y dice Barr que el Silicon Valley Bank creció mucho y muy deprisa con depósitos no asegurados, por encima de 250.000 dólares, a pesar de su mala gestión y de una supervisión por parte de la propia Reserva Federal que fue deficiente y pasiva. La crisis, la fuga de depósitos, fue además agravada por la rapidez con la que se comunican las noticias con los medios sociales. Barr, sin embargo, no ve evidencias de problemas éticos en la institución de la que es vicepresidente, pero sí falta de experiencia y de criterio dada la complejidad del banco ante el que estaban. Del banco, el informe dice que tenía una estructura de gobierno tan inadecuada como su gestión de riesgos. Una junta de consejeros que no tenía experiencia, como tampoco tenía experiencia su director de riesgos, que abandonó el puesto en el año 2022, en abril, y nunca fue sustituido. La FDIC también ha sacado conclusiones similares del Signature Bank y reconoce que no tiene los supervisores suficientes para hacer su trabajo en Nueva York. Barr también dice que la deregulación del año 2019 ha evitado que el Silicon Valley tuviera el capital necesario para estabilizarse y no tuviera una mejor control de riesgos obligatorio. Conclusiones bastante negativas. La calma se ha ido imponiendo tras la intervención de las autoridades, pero hay una excepción. ¿El First Republic Bank sigue en peligro? Sí, de hecho, los mercados están contando con que ocurra algo este mismo fin de semana porque la situación es insostenible. El First Republic fue uno de los bancos favoritos de clientes acaudalados de Estados Unidos y pudo ser estabilizado tras el colapso del Silicon Valley Bank con una intervención de 11 grandes bancos de Estados Unidos que hicieron un depósito en esta entidad por valor de 30.000 millones de dólares. A esto se le unieron las medidas extraordinarias de liquidez que puso en marcha tanto la Reserva Federal como el Tesoro, pero no ha sido suficiente. Esta semana el First Republic Bank dijo que había perdido depósitos por valor de 100.000 millones de dólares, que es mucho más de la mitad de lo que tenía a finales del año pasado. Las acciones de la empresa han cerrado con una pérdida del 75% solo esta semana, que ha contribuido a una caída del año del 97%. En marzo costaban 122, hoy 3. ¿Qué va a pasar desde una supervisión judicial a una intervención? Porque no hay compradores. Muchísimas gracias por el análisis y la conexión. Hasta pronto, Ana. Y aquí en Europa, la economía de la eurozona creció un 0,1% en los tres primeros meses del año y así sale del estancamiento del último trimestre de 2022. Son datos preliminares de la oficina de estadística Eurostat. Las cifras sugieren que la economía de la Unión Europea evitará la recesión invernal tras la crisis energética sufrida el año pasado. La economía alemana no registró crecimiento tras la contracción del 0,5% del trimestre anterior. En comparación, las economías francesa, italiana y española sí vieron una aceleración de su PIB respecto al trimestre anterior. Tanto Italia como España registraron un crecimiento del 0,5% en esos meses. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, y el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, hablaron este viernes sobre cómo extender el acuerdo para la exportación de grano ucraniano a través del Mar Negro. Rusia ha condicionado la prórroga del acuerdo más allá del 18 de mayo si no se facilita la exportación de sus productos. Mientras tanto, la Comisión Europea anunció que los países del este de Europa aceptaron, pese a sus reticencias, prorrogar la suspensión de los aranceles y derechos sobre el grano ucraniano importado por la Unión Europea, algo que habían prohibido para proteger su producción interna. Y con esto terminamos el segmento de Economía. Gracias una vez más por estar con nosotros y hasta más tarde. Gracias. 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 Gracias.